Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy sábado 8 de junio del 2024. Ha llegado el sábado. Como siempre será un día regido por Saturno, planeta, que estará acompañado por los siguientes movimientos planetarios. Neptuno ha sido recibido por Aries en su casa zodiacal, mientras la luna transita en la órbita de Acuario y Mercurio sigue retrógrado. El día será algo complejo hoy, por la situación económica de muchos de los hijos de la rueda astrológica. Hay necesidades personales y en el hogar, y muchos deseos de comprar cosas o salir a divertirse o a viajar. Pero el presupuesto está corto y la luna sugiere ajustar el presupuesto antes de ir a empezar a gastar el dinero. En cuestiones del amor, la soledad sigue haciendo crisis en las parejas y es debido a que los adictos al celular dejan de ser personas libres para convertirse en súbditos de esa tendencia de la cual abusan muchos. En consulta a mí me lo confiesan que sus parejas prefieren estar pegadas al celular o más pendientes de sus mascotas, mientras que la pareja piensa de todo, principalmente que ya pasó a un segundo plano de otra parte. Y de acuerdo a ese tránsito de Venus, se vislumbra la posibilidad de que algunas conozcan algunas personas interesantes del sexo opuesto. Pero estas opciones sólo deben de ser capitalizadas por los solteros. Para algunos, hoy pudiera ser el día de conseguir esa pareja que sueñan. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, los invito a escuchar el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de fin de semana. Aries, si los centros energéticos están regulados, los negocios o proyectos que tengan acá en la mente alguno de estos nativos regidos por Marte pudieran cristalizarse fácilmente. En cuestión del amor, en el área sentimental, ésta será favorecida por ese tránsito de la luna. Pero deben de evitar, por sugerencia de Urano, involucrarse con nativos que pertenezcan al elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. Con referencia a los casados, si insisten en salir solos o a solas esta noche, el problema será seguro. Así que evítenlo. Tauro, la conjunción entre Marte y Neptuno genera posibilidades y opciones laborales, principalmente para los nativos de este signo regido por Venus que sueñan con la independencia en el amor. Venus les aportará a los enamorados ese magnetismo y esa sensualidad necesaria para la conquista o la reconquista. Pero no deben de ir a caer en obsesiones. Frente a la salud, muchos deben de tener presente que si ya las pastillitas no les sirven, deben de buscar la ayuda profesional de los médicos de una manera inmediata. Géminis, según la cuadratura de 47 grados entre Neptuno y el Sol, hoy algunos de estos nativos regidos por Mercurio pudieran alcanzar esa meta que tanto han soñado en materia laboral. Pero la disciplina y el entusiasmo serían los elementos para lograr el éxito en el amor. Ahí es posible que algunos solteros enfrenten sentimentalmente a una persona más joven y esto pudiera crearle conflictos por diferencia de criterios. Así que analicen bien la situación antes de llegar a un compromiso. Cáncer. Según la elogación de Urano, algunos de estos nativos debieran de aprovechar el día para estudiar, para analizar y definir lo que sea referente a las dudas que tienen frente a la decisión de iniciar o no un nuevo emprendimiento comercial. Si gustan, háganme una llamada para ayudarles a través de un estudio astrológico en el amor. Las vacilaciones que albergan algunos, al igual que los contratiempos frente al ser amado, obedece a que la chacra del amor está averiada. Leo, excelente día para que alguno de estos nativos regidos por el sol con el apoyo cósmico de Marte me puedan llevar o puedan llevar a cabo sus ideas y proyectos. Sin embargo, Urano les hace una sugerencia. No ir a hacer ningún tipo de trato comercial con aquellos nativos que pertenecen al elemento tierra, tauro, virgo o capricornio. En el amor, muchos separados tendrán que seguir cultivando la paciencia frente a la solicitud del perdón o por parte de la pareja. Hay seres que disfrutan con el sufrimiento ajeno o esperan o cambian de estrategia. Decisión de ustedes. Virgo, la luna que sigue retrógrada apoyaría a varios de estos nativos regidos por Mercurio frente a las solicitudes que tienen ante sus superiores con referencia a un ascenso o una mejora económica. Actuar con una mentalidad positiva le sugiere el propio regente en el amor. La conquista que pretenden alcanzar algunos sería una realidad si los biorritmos están en perfecto equilibrio. Aún así, no se vayan a involucrar con nativos del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario. Libra, para alguno de estos nativos regidos por Venus, el secreto para alcanzar el éxito que desean en el área laboral o comercial es la responsabilidad y los biorritmos perfectamente equilibrados. De lo contrario, seguirían como arando en el desierto, en el amor. Algunos serán recriminados por la pareja, por el tema de los celos. Mi consejo, dialoguen calmadamente, escuchen con atención, pero si son inocentes, exijan pruebas de la acusación. Si piensan salir hoy, traten de evitar el alcohol. Scorpio, si no tienen que trabajar estos nativos regidos por Marte, deben de descansar, pero en medio del relax. Reflexionen sobre la importancia de estar actualizados, especialmente en lo que respecta a la profesión y a las nuevas tecnologías, en el amor. Si piensan salir con la idea de traicionar a la pareja, tengan cuidado, porque los celulares pudieran ser descubiertos frente a la salud. Eviten esos excesos gastronómicos y traten de aumentar la rutina de ejercicios y consumir mucha agua. Sagitario, ante la posibilidad que tengan alguno de estos nativos regidos por Júpiter de realizar un negocio, la sugerencia que les hace Neptuno desde su posición retrógrada es que los centros energéticos se encuentren en perfecto equilibrio y lean y analicen bien los documentos a firmar en el amor. Muchos de los que ya están comprometidos saldrán esta noche y pudieran caer en la tentación que los conduciría a la infidelidad y, lógicamente, a entrar en conflicto con la pareja. Capricornio, según la posición de Mercurio, algunos de estos nativos estarían etiquetando negativamente ante cualquier dificultad. Piensan que no pueden y eso, además de los centros energéticos infectados de malas energías, los llevarían directamente al fracaso. Si gustan, traten de comunicarse conmigo para guiarlos en el amor. En la conquista que quieren realizar algunos que están solteros, muchos están fallando y es por falta de confianza y un exceso de timidez. Todo está listo, pero deben decidirse. Acuario, el Sol y Marte formarían un remolino energético muy favorable para muchos de estos nativos. Toda acción que emprendan en el área laboral o negocio en el área comercial pudiera rendir sus frutos. Si nada sucede, en algunos casos le hago una sugerencia, llamarme. En el amor, si todo marcha bien con la pareja, muchos de estos nativos debieran de olvidarse de esa tendencia absurda de salir a buscar aventuras. Recuerden que la infidelidad, tarde o temprano, nos pasa factura de cobro. Pisis, no solamente hoy, sino los días siguientes, la gran mayoría de estos nativos regidos por Neptuno deben de confiar en sus conocimientos y trabajar con mayor entusiasmo y responsabilidad, sin olvidarse que los centros energéticos, deben ser revisados con frecuencia para garantizarse el éxito en el amor. Según Marte, alguno de estos nativos solteros y en busca de su media naranja pudieran ser víctimas de la explotación sexual o económica, sin importar que sean ellas o ellos. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de hoy sábado, fin de semana. No olviden visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Yo me despido deseándoles de todo corazón que en vuestros hogares haya armonía, paz y felicidad y que tengan un bonito fin de semana.